el endoscopio con el que se realizó ese estudio. Diego, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? Bueno, no estaba en condiciones. Contanos el resultado de esta pericia y qué tiene que ver con uno de los temas del día. Sí, precisamente dos peritos ingenieros de la UBA que hicieron una pericia sobre el funcionamiento del equipo endoscópico determinaron que así como está el equipo que se ha secuestrado en la causa, digamos, no funciona, no puede funcionar para realizar un procedimiento endoscópico de ninguna manera. O sea, por un lado tenemos que el equipo no funciona, que ya lo han determinado los peritos, y por otro lado, otro dato que arroja también este informe teoricial es que el número de serie, la chapa que identifica al equipo endoscópico, está limada, está adulterada, como cuando uno escucha en un homicidio cometido por una banda por un arma de fuego que tienen los números limados. Bueno, esto es exactamente lo mismo, solo que en un equipo endoscópico, en un clófono. Claro, vos es que yo desconozco, no sé cómo es el control de estos equipos. Uno supone que cuando se va a hacer un equipo, cuando se va a hacer un estudio, los equipos están en condiciones. No sé quién es el encargado de controlar los equipos con los que realizan este tipo de estudios. Mirá, obviamente vos o cualquiera que va a hacerse un estudio no está mirando que esto funcione o no funcione, esa tarea del médico. El médico tiene un protocolo que seguir para corroborar que funcione todo adecuadamente antes de hacer cualquier procedimiento o cirugía. Eso por un lado. Y por otro lado, previo a eso, existen los controles y los service que se realizan en toda la parotología del hospital permanentemente, que eso es muy riguroso también. Está todo documentado, inventariado, y entendemos que a eso también apunta esta adulteración en el número de serie, precisamente imposibilitar el control de la justicia ahora para ver cómo se habían llevado a cabo esos service y si se habían hecho, si este es el endoscopio que se utilizó o no, que nosotros pensamos que no desde el primer día. Pero bueno, todo eso es lo que busca justamente generar toda esa duda en el expediente y a partir de eso esta adulteración. Claro. Pero ¿ustedes tienen la duda de que el endoscopio que entregaron sea el que utilizaron en el estudio que le hicieron a Débora? Sin ninguna duda. En el primer momento pensamos que es así. Primer circunstancia que se da, y esto ya tiene que ver con la irregularidad propia del primer magistrado que intervino en la causa, que tuvo que renunciar a los dos meses por las serias irregularidades que cometió, entre esas en esta. Ahora estamos viendo las consecuencias. No hizo el allanamiento como establece el procedimiento inmediatamente de conocido el hecho ilícito, y secuestrar el endoscopio que se utilizó. Y como no hizo eso y recién tres días más tarde, a requerimiento nuestro, decidió allanar, se encontró tres días con que la clínica había preparado este endoscopio, lo había embolsado y lo había precintado, esperando que la justicia venga tres días más tarde a buscarlo. Bueno, creo que contaron con el tiempo suficiente como para que si tenían la intención de cometer una irregularidad, bueno, el tiempo les dio. Y evidentemente ahora encontramos la irregularidad, el número de seres limados, el aparato no funciona. ¿Por qué tengo que pensar que este equipo es el que se utilizó entonces en el cuerpo de Débora? Y encima me dicen que no funciona. Claro, qué confusión, qué mal hecho todo, ¿no? Lo que pasa es que fue un caso tan impactante que a partir de ahí vos no sabés la cantidad de consultas y de gente que tenía miedo, porque el estudio que se hizo Débora es súper común, todas las personas se hacen no sé cuántos en la Argentina, y realmente fue una noticia que colapsó un poco los hospitales y los sanatorios. La tasa de mortalidad es bajísima, es significante casi cuando se hace en este estudio porque no pasa nunca esto. Pero acá lo que pasó, y le mejor dicho, te voy a decir un dato que tiene que ver con la realidad. Hoy, hace más de un año que falleció Débora, la clínica nunca ni a la familia, ni a la sociedad, ni en el expediente dio una explicación de qué pasó con Débora. Claro. Por eso la gente también tiene derecho y tiene razón en tener miedo a hacerse este estudio en este lugar. Si cometieron semejante barbaridad, que le privó la vida a una persona sana 20 minutos después de hacerse un procedimiento de rutina, un año y pico más tarde, todavía no sabemos qué pasó. La clínica no nos da una explicación médica, y encima encontramos que la prueba del expediente está adulterada, y sí, la verdad que la gente tiene razón en tener miedo, más allá de que no sea culpa del procedimiento endoscópico, porque cualquier profesional en cualquier lugar lo realiza y nunca pasa esto. Pero en este caso pasó. Y si no me dicen en qué se equivocaron, ¿cómo tengo la tranquilidad? Yo voy a hacerme este estudio para que no me pase a mí también lo que le pasó a Débora. Claro. Entonces ahí está también una explicación no jurídica del por qué la gente tiene derecho a tener miedo en este caso, aunque ese miedo sea no por una cuestión médica, sino por una cuestión de una mala praxis vergonzosa, ¿no? Claro, no. Y falta de responsabilidad hasta el día de hoy. Es gravísimo lo que pasó. Más allá de lo que le pasó a Débora, con un final trágico, después entorpecer todo lo que tiene que ver con la causa, el querer. Todo el mundo quiere saber qué pasó. La familia, en primer lugar, y después la sociedad. Sí. Y vos pensás que a la familia, en primer momento, hasta el día de hoy, le dijeron que no habían hecho nada mal, que no sabían por qué pasó lo que pasó con Débora, que no dieron ninguna explicación. Pero después, en la opinión pública, en un comunicado de prensa que hicieron, salieron a hablar, a mentir, a encubrir, porque salieron a decir que Débora tenía una patología preexistente, que te hago una pausa, ya la autopsia dijo que eso es falso, que Débora no tenía ninguna patología, sino que se murió solo por este procedimiento. Y salieron a intentar embarrar la cancha diciendo cosas falsas para que la gente desvíe la atención de la gente y no esté pensando en esto que ya conocemos en la causa por los informes periciales, que es que la responsabilidad es pura y exclusivamente de los médicos que intervinieron en el cuerpo de Débora. Bueno, Diego, muchas gracias por esta aclaración. Ahí estaremos todos los medios de prensa continuando con la investigación, acompañando a la familia para que se sepa. Me parece que a veces los medios hacen como mucha fuerza para... Desde el primer momento me parece que intentaron que la causa se acalle y, bueno, eso no pasó, ni va a pasar. No te das una idea de lo que vale para nosotros y para la familia el apoyo que ustedes nos dan para que hoy podamos estar a la puerta de un juicio oral y que no hayan podido llevar adelante todas las maniobras que se intentaron. Así que muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias, Diego Pirota, abogado de la familia Pérez Volvin. Hoy es la noticia del día justamente que tiene que ver con el endoscopio que no funcionaba correctamente y encima tenía ahí adulterado el número de... que no funcionaba correctamente y encima de la familia Pérez Volvin.